¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco de aventura. Pensé que solo daría un paseo en la parte superior de un tanque. Mi pelotón había sido enviado a Tokio para ayudar en un supuesto desastre humanitario. Pero esto fue diferente desde el principio. El cuartel general parecía no saber lo que estaba pasando y solo nos avisó que esperáramos mal tiempo. Pero esto fue diferente desde el principio. ¿Qué fue eso, Teniente? ¡Ni idea, Kentaro! ¡Atención todos! ¡Cañones al frente! ¡Atención todos! ¡Atención todos! ¿Qué? ¡Abran fuego! ¡Suelto Cielo! ¡Suéltalo de aquí, Genaro! ¿Teniente? ¿Está usted bien? ¡Wow! ¡Sí! ¡Pero mis oídos están zumbando! ¿Qué demonios era esa cosa, Teniente? Le disparamos toda la carga y no le hicimos ni un rasguño No lo sé, Genaro, definitivamente un dinosaurio con aliento de energía no estaba en el informe de esta mañana Hombre, esto es una locura, ¿qué se supone que haremos ahora? No hay mucho que podamos hacer, toma la radio y dile al cuartel general que 150 pies de mal tiempo están caminando hacia el centro ¡Sí, señor! Nuestra antena se quemó un poco, pero ¿el viejo quién puede repararla? ¡Uff! ¿De dónde vino esa cosa? ¡No pierdas la cabeza, Ota! ¡No pierdas la cabeza! Las fuerzas terrestres se están retirando al centro de la ciudad Segundo grupo, muévase hacia el norte de Shinigawa para defender a los civiles que faltan ser evacuados El objetivo se mueve al... ¿Oyo eso? ¡Esa cosa va directo hacia los civiles! ¡Ay, Dios! Entonces tenemos que ir ¡Vamos, Gen! Tenemos trabajo que hacer Usted sabe que estoy con usted, señor Pero... ¿qué se supone que haremos contra ese monstruo? Le dispararemos para llamar su atención ¡Y que los civiles puedan escapar! ¡Maldición! ¡Está casi encima de ellos! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Oye! ¡Aquí abajo! ¡Sí! ¡Así es el camoso! ¡Por aquí! ¡Lo hicimos! ¡Ahora somos su objetivo! ¡Arranca el motor! ¡Y sácanos de aquí! ¡Oh, oh! ¡Está cargando de nuevo, Teniente! ¡Oh, lo veo! ¡Gira a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Uff! ¡Bien hecho, ¿qué? ¡Ahora dispara mientras nos cubrimos con el humo! ¡No veo nada, señor! ¿Cree que lo hayamos perdido? ¡No apostaría por ello! ¡Vira a la derecha! ¡A la derecha! ¡Yo diría que se estuvo muy cerca! Y justo a tiempo Parece que nuestro motor se dio por vencido No hay señales del monstruo Debemos haberlo alejado lo suficiente Creo que lo conseguimos ¡Rápido! ¡Sácanos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viejo cubo oxidado! ¡Te necesitamos! Zona de evacuación segura Buen trabajo Grupo 2 Salvaron muchas vidas El apoyo está en camino ¡Bien! ¡Tenemos que movernos! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Vieja lata desvengizada! ¡Dame un poco de gas! ¡Sácanos de la calle! ¡Hacia el canal! Y así fue El infierno se abrió Y los monstruos se presentaron Ante el mundo de Hanu Tokio Apenas reconocible Más tarde nos enteramos De que rastrearon al monstruo A las afueras de la bahía de Tokio Kentaro y yo Nos escapamos del hospital Para echar un vistazo Los chicos dijeron Que era una nueva arma secreta Que destruiría al monstruo Hubo un destello de luz Una nube de agua Y todo había terminado Godzilla Así lo llamaron Unos meses más tarde Aún quería mi oportunidad Murakami ¡Yoshira! ¡De frente y firmes! Ustedes han sido seleccionados Para la asignación especial El Coronel Schuller Les explicará Gracias Capitán Bueno Estamos buscando soldados Con Experiencia especial Por desgracia No hay muchas personas Que quieran dejar su marca En el planeta Señor ¿Se trata de Godzilla? Como he dicho hijo Experiencia especial ¿Ah? Pe-pero ¿Cómo señor? Pensé que lo habíamos vencido En la bahía Y lo hicimos Podría ser un Godzilla diferente O tal vez un hijo de... Se ha puesto mejor No sé No importa Pero el único hombre Que sabía Cómo hacerle daño A ese monstruo Es ahora Un montón de huesos En el suelo marino También quemó Todos los planos De su arma Antes de irse De lo que estamos Hablando aquí Es de un proyecto De armas experimentales La mitad Del maldito mundo Está involucrado ¿Qué quiere usted De nosotros señor? Sus traseros En los asientos Disparando armas grandes Así que ¿Qué dicen chicos? ¿Quieren ser cazadores De monstruos? Guau Que emocionante Pero... Gracias He estado pensando En renunciar de esto Creo que la vida En el ejército No es para mí Tal vez abra un restaurante O algo así Yo lo haré ¿Qué? Ota ¿Tú? Pero... Ok Yo también lo haré Excelente Recojan sus cosas Nos vemos en el hangar Y... Bienvenidos a la fam ¿Fam señor? La fuerza antimegalosaurus Pegajoso ¿No creen? Y así es como Mi medio siglo De obsesión Con Godzilla Había comenzado Me encontraría Frente a él Nuevamente Pero esta vez Tendría armas Mucho más grandes En los 13 años Transcurridos Desde su primer Alboroto en Tokio Godzilla Nunca se alejó Demasiado De las islas De Japón Un patrón Estaba empezando A formarse Y fuimos capaces De predecir Sus movimientos La fuerza Antimegalosaurus Había descubierto Dónde estaba Se encontraba En lo profundo De la guerra De Vietnam Parecía moverse Con una finalidad Algo le impulsaba A seguir hacia adelante Y ninguna bomba Lograba distraerlo Gracias por traerme Veo que aún Sigue sentado ¿Qué? Más bien Descansando De la guerra Teniente Murakami ¿Cuánto tiempo Tenemos? No mucho Coronel Skuller Tratamos de llevarlo De nuevo a la costa Pero no se movió Si no lo detenemos Irá directo A Saigo El único lío Por aquí Será lo que quede De ese monstruo Por entorpecer En mi zona De guerra La ruta De Godzilla Lo ha dirigido Hasta este valle Una zona Con un gran hoyo De lodo Y minas Una vez atrapado Le dispararemos Hasta que los B-52 Le dejen caer Más de mil bombas General Con todo respeto Ya hemos hecho eso antes Las armas convencionales No sirven Esto no es 1954 No hay criatura Que pueda sobrevivir A esto Le mostraré De lo que es capaz El poder de fuego Americano No hay mucho Que podamos hacer Con el general Señor Con suerte Podemos esperar A que mantenga Ocupado a Godzilla Lo suficiente Para que la nueva Arma del doctor Consiga un buen tiro No me preocuparía De eso Ota Estoy feliz De informar Que todas las baterías Master Están listas Para disparar El doctor Randall Contaba con un historial En minería A gran profundidad La FAM Lo trajeron De Escocia Para encontrar La manera De perforar La piel dura De Godzilla Era poco excéntrico Pero me caía bien Estas baterías Master Es lo último En tecnología Antiblindaje Pueden perforar Hasta media milla De granito sólido Esperemos Que así sea Doctor Ahora Vaya con Kentaro A informar No tenemos Mucho tiempo ¿Qué fue eso? ¿Un terremoto? ¿Habrá sido Un bombardero? De seguro Los americanos Están empezando Vamos Doc Teniente Usted ha pasado Mucho tiempo En esta zona ¿Tiene idea De por qué Godzilla Volvió hacia el sudeste De Asia? No coronel Esto no se ajusta A su patrón En absoluto Pero su último Movimiento Ha sido En línea recta Como si persiguiera Algo Esto no es bueno Voy a jugarme Una corazonada Teniente Usted Se queda a cargo Tenga paciencia Y haga todo Lo que pueda ¿Ah? ¿Qué fue todo eso? ¿Te copias, Ned? Carlson ni siquiera Ha hecho sudar a Godzilla Todo depende De los masters Prepárate para disparar Entendido Masters ¡Listos! ¿Eficiencia del 89%? Maldita humedad Debió haber aislado mejor Hey Doc ¿Usted sabe si estos masters No funcionan? Godzilla nos va a aplastar Sí, sí, sí Van a funcionar Estoy seguro Cinco segundos Apunten a sus ojos ¡Juego! Sí Definitivamente No le gusta eso Sigan disparando ¡Ja, ja, ja! ¡Dele más, Doc! ¿Eh? ¿Bietcong? ¿De dónde demonios Han salido? Agujeros de araña Debemos estar encima De todo un complejo De túneles bajo tierra Sí Increíble, Doc Pero estoy más interesado En saber por qué están huyendo ¡Oh, oh, oh! ¿Quién? ¡Doc! ¿Están bien ahí abajo? ¡Otta! Sí Estamos bien Pero no puedo decir lo mismo De la mayoría de los masters ¿Qué es esa cosa? ¿Otro Godzilla? No Es algo nuevo ¡Ken! ¡Doc! ¡Salgan de ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasa con los masters? El Doc dice que solo los dos Están en funcionamiento Esto es ridículo, teniente Nos estamos preparando Para dos monstruos ¡No! Tenemos que detenernos aquí Con los dos últimos masters Deberíamos ser capaces De conseguir que retrocedan ¡Ahí! ¡El pequeño ha caído! Espera que Godzilla lo remate Y destruyelo con el máster ¡No! ¡Carson! ¡Maldito idiota! ¡Maldita sea! ¡No puedo ver nada, Ota! ¡Esos bombarderos Están produciendo mucho humo! El de espinas Está acabando para huir Lidiaremos con él más tarde ¡Tenemos que golpear A Godzilla ahora! Lo siento, Ota No pudimos conseguir otro tiro ¡Ah! Lo teníamos Realmente lo teníamos Está girando otra vez De regreso al mar ¡No lo creo! ¡Teniente Murakami! ¡Habla el coronel Skuller! ¡Cambio! ¡Godzilla cambió su dirección! ¡Sí señor! ¡Sí lo hizo! ¡No sé por qué! ¡Pero se dirige a casa! ¿Qué está pasando? Busqué delante del camino Que llevaba Godzilla Y encontré lo que estaba buscando Parece que tenemos un problema Más grande de lo que pensaba Después de Vietnam Pude sentir como todo el mundo Cambió sobre nuestras cabezas Al principio Fui arrogante al pensar en Godzilla Como una anomalía La única y nada más Pero entonces Los otros aparecieron Dejándonos en la completa humillación Anguirus en Vietnam Rodan en Filipinas Batra Megalón Kumonga Mothra Evira Hedora Y más Después de aquella semana en Ghana Me di cuenta que estos no eran monstruos nada más Eran fuerza de la naturaleza No hubo nada que pudiéramos hacer contra ellos Recordé Vietnam Cuando el coronel Skuller encontró lo que había a borde de ese avión Un transmisor ciónico La tecnología robada de la FAM Fue diseñado para enviar una señal que actuaría como repelente contra Godzilla Manteniéndolo alejado de las zonas más pobladas Hicimos una prueba en Yokohama Pero fue un fracaso Después de eso El proyecto Se dejó de lado Sin embargo El Dr. Devil Rich Quien fue el diseñador del transmisor Desapareció Y continuó con su investigación Arregló el arma para convertirlo en un atractor de monstruos Y al hacerlo Despertó a todos los monstruos del mundo La FAM respondió Y formó nuevos equipos Hasta donde supimos El Dr. Devil Rich Había muerto O tal vez Solo vendió su arma Y desapareció Mientras que nosotros Teníamos monstruos que matar Ota ¿No te cansas de estar mirando eso? Simplemente estoy degustando de la humildad Ken Creo que lo necesito Además Tiene que haber algo que podamos hacer No soy de darme por vencido Pero Él tiene razón Ota No nos queda nada Eso no es suficiente Será mejor pensar en algo O de lo contrario Todo este maldito desastre Habrá sido en vano Relájense todos Tenemos que estar en calma Y tranquilos Ya saben Buah Mmm ¿Coronel? Ahí Las luces encendidas Significan que hay alguien en casa ¿Cómo estamos de transporte? No se preocupe Tenemos lo necesario Sin embargo No podemos ir todos No hay espacio Entonces Quien venga Será mejor que se apure ¡Hey coronel! No se preocupe Este bebé nos ha llevado A través de muchos aprietos En una sola pieza Uh oh Sujétense chicos Esto va a estar lleno de baches ¡Excelente! Acábanos mamá motra ¿No puedes mantener las ruedas en el suelo? ¿No puedes mantener las ruedas en el suelo? Oh amigo Oh amigo Mi hermosa nave Parece que la entrada sigue intacta Vayamos directo al interior No debemos precipitarnos para entrar Lo más probable es que haya vigilancia allá adentro ¿Alguien trae una pistola? No le veía razón a traer una pistola a una pelea con Godzilla A veces me asombro por este equipo de expertos que he reunido Silencio Mantengan los ojos abiertos Esperen Esto es ridículo ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar aquí? Hasta que el jefe termine su negocio Mientras más de esas cosas venda Más grande será nuestro bono ¿Has visto lo que está pasando en la parte superior? ¡Es el maldito apocalipsis! Lo único en lo que pienso es en la isla que compraré una vez que Deberrich venda todos sus juguetes Deberrich, él está aquí Bueno, pues mi mente piensa que... ¡No! ¿Qué? ¡Ey! Damas y caballeros, creo que estamos listos para comenzar nuestra ronda de ofertas Atrás han quedado los armamentos convencionales y las armas nucleares ¿Qué mejor manera de erradicar a sus enemigos que con un desastre natural controlado? Y usted puede hacer eso y mucho más con mis nuevos transmisores ciónicos Creo que las imágenes difundidas por todos los medios constatan su efectividad Así que empecemos con... 50 millones de dólares ¡Deberrich! ¡Traidor! ¡Arriba las manos! ¡Schooler! ¡Pensé que ya estabas muerto para... ¡Ups! ¡Coronel! ¡Deberrich está escapando! ¡Hasta luego, Soquetes! ¡Olvídate de él! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Muévanse! ¡Oh no! ¡Coronel! ¡Espere! ¡Nos sacaremos de aquí! ¡No! ¡No hay tiempo! Todo depende de ti ahora Cuida a los demás Y... Haz que esos monstruos sangren por mí ¡No! ¡No! El corazón de la FAO Fue cortado cuando ese túnel se derrumbó Logramos salir Pero las cosas No serían las mismas otra vez Ellos Realmente nos humillaron en Acra Yo, ya no era más un joven Tres décadas de acechar a un monstruo imposible de matar Me estaba empezando a pesar Y los años seguían pasando Y el final No se dejaba ver ¡Ah! ¡Carajo! La corriente alterna está fallando de nuevo, Ota ¿Y por qué Godzilla ataca un lugar templado? Para nuestros equipos Ya no se trataba de combatir a los monstruos Ahora solo se trataba de controlar los daños Los equipos cazamonstruos se habían disuelto Y aquellos que nos quedamos Fuimos relegados a trabajos de vigilancia Eso no les cayó bien a los chicos Nosotros todavía queríamos ensuciarnos las manos Y lidiar con esas bestias Pero esta Fue una era diferente Nuestras estrategias fueron formadas ¡Wow! ¿Has visto eso, Ota? ¿Construimos nuestro propio Godzilla? Ah, sí Lo que daría por conducir eso Estos nuevos niños Tienen los mejores juguetes que él ¡Y que lo digas! ¡Mira eso! ¡Incluso dispara a Máser de sus ojos! ¿Crees que el Dr. Randall trabajó en esto? Ni idea Hay muchos secretos sobre lo que hace investigación y desarrollo Pero estoy seguro que sí Pero si hay un taladro Entonces Él lo hizo Hazme saber si el cuartel general Pregunta cómo se ve su nuevo robot brillante A veces pienso que me arruinaste Grandísimo bastardo feo ¿Qué? ¡Deberridge! Ken Toma un teléfono ¡Deberridge está aquí! Comunícate con los que están buscando el transmisor Y diles que se dirige al norte ¡Lo estoy siguiendo! Ok, amigo No hay problema Lo tengo Atrapa a ese bandido Es hora de que te pague Créeme que lo hará Muy bien El transmisor ha hecho su trabajo Ahora es tiempo de irse, ¿no? No queremos ser pisoteados por esa cosa, ¿no? Realmente tengo que salirme de este trabajo Algún día todo esto me va a cobrar factura Más pronto de lo que crees, Scoria Tienes mucho que responder, Deberridge El coronel Skuller Mis amigos Todas esas ciudades y vidas perdidas Pensaste que solo podías dirigir a Godzilla a cualquier lugar Y luego salir caminando como un hombre libre ¿Libre? No del todo Ese es el problema cuando tratas con tipos sin escrúpulos Tienden a no dejar ir a un buen activo Ahórrate las palabras, Deberridge ¿Dónde está el transmisor psiónico? Ah, bueno Esa cosa detrás de ti es bastante obvia ¿Qué? Oh, Dios mío Perfeccionaste esa maldita cosa Bueno, la verdad, sí Es aproximadamente mil veces más potente que el modelo anterior ¡Tú, maldito hijo de...! ¡Otta! ¡Lo atrapaste! Dios mío Eso es un gran equipo de sonido Trae a los técnicos aquí ahora Tenemos que apagar esta cosa antes que Oh, no No puede ser Creaste un transmisor tan poderoso Que trajiste esa cosa de Dios sabe dónde ¡Nos trajiste otro Godzilla! ¿Él bloqueó la ráfaga? Eso es demasiado, Ota ¡Demasiado! ¡Tenemos que llegar al Mechagodzilla! ¡No puede ser! ¡Oh, no puede ser! ¡No! ¡Hala! ¡Ahí! ¡Mira qué! ¡Los cristales! ¡Parecen alimentar de poder al monstruo del espacio! ¡Tenemos que destruirlos! Así Godzilla tendrá una oportunidad de luchar contra esa cosa Sé que él es nuestro medio sustento, pero... ¿Desde cuándo estamos en el negocio de ayudar a Godzilla? ¿De verdad quieres algo que es capaz de matar a Godzilla? Pisoteando alrededor de la tierra Buen punto Ahí arriba, hay una escotilla abierta Ayúdame a subir Tranquilo amigo, te tengo El sistema está caído, no pude conseguir encenderlo otra vez No te preocupes por eso, yo me encargo Bien, ¿qué tenemos aquí? Venga pedazo de basura ¡Vamos! 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 Muy bien Este viejo perro no ha terminado todavía con el trabajo ¡Te tengo! ¡Te tengo! Hubo tres Godzillas en Bombay aquel día Pero solo el verdadero Logró salir de pie No pude hacer otra cosa más que festejar con él Tal vez nunca podría sepultar a Godzilla Pero después de haberle salvado la vida Empecé a sentir que no era necesario Deberich Había abierto todo un universo de terror a nuestro mundo Y yo tendría que buscar a todos los aliados que pudiera conseguir Y así Finalmente llegamos a esto Casi 50 años después de que el hombre dejó caer la bomba Y de que Godzilla se arrastrara afuera del océano Para cambiar por siempre la faz del mundo Parecía inevitable que las cosas terminaran de esta forma He pasado más años persiguiéndolo por todo el mundo De los que puedo recordar Pero al final Solo estaba dando vueltas en círculos La cruda verdad Es que nunca entendí realmente a Godzilla Tuve mis teorías y razonamientos Pero él Es un rompecabezas tan grande Que toda una vida No sería suficiente para poder entenderlo Él se convirtió en un balance natural para este mundo ¿Y cómo le das a esa naturaleza Un propósito? ¡No puedes! Y aquí en la Antártida Ni siquiera me voy a molestar a intentarlo Buenos días hermosa Realmente utilizaron todos los recursos en este modelo ¿Eten? Sí Es un chico del equipo de preparación Me comentó que al construirlo Utilizaron trozos reales de Godzilla ¿Estás listo? ¿Está bien si digo que no? Hoy no viejo amigo Sigamos adelante con esto Ya casi están aquí Parece que para cada equilibrio Hay un desequilibrio Y tenemos que dar las gracias al Dr. Deberich por eso ¡Ese Godzilla espacial! ¡Sólo fue el comienzo! Años después de Bombay Ellos llegaron a la Tierra Y nada nos preparó para el nivel de destrucción que podían liberar Lo llamamos Jaigan Y el Rey Didora Marea dimensional Lo último en armamento antimonstruo Si al dispararles un agujero negro miniatura a esos monstruos No es suficiente para sacarlos del planeta Entonces Que se queden con el maldito lugar ¿Dónde estaban los cañones agujeros negros en los últimos 50 años? ¿Capitán Muramaki? ¿Señor? Tranquilo Solo venimos a desearte suerte Esa maldita misión que tienes Sin duda es muy peligrosa Es seguro que sea un viaje sin retorno ¿No te parece que? Oh, sin duda Luchar contra dos monstruos espaciales y Godzilla No me gustan esas expectativas ¿Y estar en medio del camino del agujero negro cuando el cañón dispare? No te veo regresando de eso, chico ¿Señor? Lo siento, chico Esta lucha Yo la terminaré Viejo, ¿cómo lograste meterte en ese traje ajustado? Sí Somos arrestados porque rasgué las costuras del traje Entonces Podrás burlarte de mí todo el camino a prisión ¡Maldición! ¡Llegó la hora! Comenzaba a preguntarme si aparecería ¡Por fin! ¡El piloto está aquí! La cabina de mando está preparada y lista, Takeshi ¡Mándalos al infierno! Él se ve un poco bajo, ¿no crees? ¡Ey! ¡Ese no es Takeshi! ¡Bájate de ahí! Adiós Viejo amigo Viejo amigo Este viejo perro Todavía tiene algo de pelea dentro de él No puedo pelear contra dos a la vez Es demasiado para manejarlo ¡Ja! ¡Salvado por Godzilla! ¡Qué día! ¡Será mejor que devuelva el favor! Así es, grandote Sé que lo entiendes Son Godzilla Son mejores que uno ¡Ah! ¿Me ayudas? Disparando marea dimensional en menos de un minuto No queda tiempo Si no los ponemos en línea de fuego ¡Todo habrá terminado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No te irás caminando otra vez, Godzilla! ¡No esta vez! ¡Quieres saber quién soy yo! ¡Mírame! ¡Mírame, maldito monstruo! Testarudo hasta el final ¡Je! Típico de Godzilla Gracias por despedirte, grandulón Ha sido un largo viaje ¡No te irás caminando! ¡No te irás acá! ¡No te irás! ¡No te irás caminando! ¡No te irás caminando! ¡Suscríbete al canal! Y también qué entendiste en el final. Y sí, recomendable para tu colección. Y un agradecimiento a los fan-dovers que dieron voces a toda esta historia. Soy U Gambit y nos vemos en un próximo videocomic. Y recuerda siempre, ¡larga vida al cómic! ¡Suscríbete al canal!